Baboni haciéndole honores 100% a su nombre, el Conejo Malo. Baboni demanda, toma medidas legales contra un fanático que grabó un concierto en Utah. El fanático fue con cámaras profesionales, grabó el concierto y lo pasó por YouTube, su plataforma de YouTube, la plataforma del fanático. Saludos, señores, ¿cómo estamos? Soy Real Urbano Copacafé. El día de hoy vamos a hablar de esto que ustedes están viendo aquí. Sí, fanáticos que graban los conciertos y lo pasan a través de sus redes sociales. Esta vez Baboni se puso contra esta actitud, ya que sabemos que muchos de estos conciertos, los mismos artistas, lo graban y lo pasan por su plataforma digital. Señores, la cosa está grave, grave, pero muy complicada para este fanático youtuber. Le vamos a poner youtuber, porque ya que él sube su contenido a través de youtuber y lo tiene monetizado, es un youtuber. ¿Ok? Recordando que Baboni recientemente se fue en guerra también con Flow GPT. Esta portada como que no me llamó mucho la atención, por 500 mil. Por otro lado, también tuvo problemas con... También tuvo problemas con la joven que le lanzó el celular al mal. Esta joven que hace un tiempo atrás tuvo problemas con Baboni por esto mismo de que se quiso hacer una foto y Baboni no estaba de acuerdo. Y el tipo le lanzó que es un conejo malo realmente. Yo acabo de preparar un contenido donde vamos a hacerle ver a mi querido fanático que me van a dar like. Si le gusta este contenido, si no le gusta, háganse caso mismo. Le preparé un resumen donde vamos a hablar en este resumen de todo lo consiguiente con esta demanda de Baboni ante un fanático. Está pidiendo 150 mil por las canciones que subió en YouTube. Ay, mi madre, ¿de dónde este hombre va a sacar tanto cuarto? ¿Cuánto fue que generó en visualizaciones ese video? ¿Quién sabe? Vamos al resumen recordando siempre que puede ser que yo tenga la posibilidad de que si escucho algo que me llama la atención, le hago una pausa y doy mi punto de vista. Vamos al resumen. Baboni demanda a un fanático que lo grabó. No lo publiques en YouTube. Baboni está enojado con un fan que, según él, publicó imágenes de un concierto no autorizadas en una cuenta de YouTube y ahora está demandando al tipo. Según una nueva demanda, obtenida por TMZ, Perdón, yo cobro el riesgo de ser demandado porque casualmente fue este mismo video que ustedes están viendo aquí que Baboni denunció, ¿ok? Pierto no autorizadas en una cuenta de YouTube y ahora está demandando al tipo. Según una nueva demanda, obtenida por TMZ, Bad Bunny afirma que un hombre llamado Eric Guillermo Madroñal Geroun publicó interpretaciones completas de canciones en el canal de YouTube que dirige, Matt Forly The Music. Bad Bunny afirma que Geroun fue a su concierto del 21 de febrero en Salt Lake City, Uta y grabó varios videos de su presentación en vivo, subiendo las imágenes al canal de YouTube de Geroun. Buenas noches, Uta y Uta. Señoras y señores, estas son el clásico escena, como están viendo en este momento, que la gente graba de los conciertos en el clásico video que la gente graba y la comparte en sus redes. Algo así, se va a ver siempre así, baja calidad, la voz 100% porque va con el audio del celular. En el caso del joven que lo grabó, fue algo más profesional, pero fue con el audio de la cámara directamente, sin arreglo alguno. Demanda para Real Urbano, próximamente, comisión. El problema es, Bad Bunny dice que posee los derechos de la música de la presentación en vivo y Geroun no tenía su autorización o consentimiento para grabarlos y publicarlos en línea para que la gente los vea de forma gratuita. Eso sí es verdad, por eso hice una pausa aquí, para aclarar, el artista en función siempre tiene los derechos sobre sus canciones para él hacer lo que su voluntad le dé. El artista en función, en esta ocasión, Bad Bunny tiene razón. Él, muchas veces, los artistas o los productores del concierto, hacen lo siguiente, graban un detrás de cámara, un delante de cámara, graban el concierto completo y lo comparten en su plataforma digital, cosa que ellos lo monetizan igualmente. Este joven hizo lo siguiente, lo voy a dejar que le pase y después vengo con el análisis, vamos Real Urbano, escuchen el resumen. Bad Bunny dice que Geroun está usando el nombre y la música del famoso cantante para atraer la atención al canal de YouTube, quitando así vistas e ingresos publicitarios de la página oficial de YouTube de Bad Bunny. En los documentos, Bad Bunny dice que intentó emitir avisos de eliminación estándar bajo la ley de derechos de autor del Milenio Digital, también conocida como DMCA, exigiendo a YouTube que eliminara los videos de Geroun. Esta es la página en YouTube que compartió estos videos, si ustedes desean, pasen por allá y vayan a ver los videos, que no les veo nada de interesante, ni veo el por qué esas páginas, esos contenidos generen 150 mil dólares por video, pero ahí están los tres videos. Yo voy para allá ahora, vamos a terminar de escuchar el resumen, la página se llama Mad for Live Music, ¿ok? Bad Bunny afirma que YouTube eliminó los videos, pero Geroun presentó una contrademanda para recuperarlos, dejando a Bebé sin más remedio que presentar la demanda. TMZ investigó un poco y encontró el canal de YouTube con el que Bad Bunny tiene problemas, y parece que todos los videos de las interpretaciones de sus canciones están eliminados por ahora, excepto este video de la orquesta del concierto que abrió para Bunny esa noche allí en SLC. Claramente, Geroun tuvo una gran vista del espectáculo y un equipo de cámara de alta calidad, y este metraje de la orquesta dura 9 minutos en la carga de YouTube. Si Geroun estuvo filmando barra diagonal publicando videos similares durante el resto del concierto de Bad Bunny, como afirma Bunny, parece muy diferente a simplemente subir un video del show con un teléfono celular a las redes sociales, como lo hacen millones de personas. De hecho, hay muchos clips más cortos de su concierto de esa noche en TikTok, pero ninguno es tan largo. Bad Bunny va por la yugular, quiere una orden judicial que prohíba a Geroun publicar las imágenes en línea, más una suma fija de $150,000 por cada uno de los videos publicados o cualquier daño real que Bad Bunny pueda demostrar que sufrió por las publicaciones. Uy, señores, $150,000 dólares. Dijeron pesos, pero son dólares por cada video. Él actualmente en su página de YouTube tiene tres videos, así que ya ustedes saben por dónde va la suma, $300,000, $450,000 dólares. Está pidiendo Bad Bunny, casi medio millón por tres videos subidos en un canal de YouTube que no han generado ni siquiera 30,000 views. Tal vez ahora, después de esta polémica, esos videos se disparen y tengan muchísima más visualización. Señores, yo quiero compartir con ustedes, miren, yo quiero compartir con ustedes esto, señores. Perdón, vamos a salir de aquí, que no estamos en la página que tenemos que estar. Esta es la página oficial de Made for Life Music, ¿verdad? En estos momentos, los tres videos son estos tres que ustedes ven aquí con el puntero que yo estoy tocando. Uno con 22,000 views hace dos semanas, uno con 8,000 views hace dos semanas también, y uno con 11,000 views hace dos semanas también. Son tres contenidos que tiene este joven que todavía no lo ha cancelado de su YouTube porque él lo reclamó. Bad Bunny, su compañía de... Bad Bunny. Perdón, su compañía le hizo una denuncia al contenido por derecho de autor. Él lo que hizo fue, cuando le llegó la denuncia, él lo reclamó para atrás. Dijo, no, 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 ese contenido lo hice yo y ese contenido es mío, déjelo ahí. Entonces, automáticamente, la compañía de Bad Bunny y el equipo de trabajo ven que él... Le tumbaron el video y él lo metió otra vez, alegando que el contenido es de él. Sí, el contenido lo grabó él, pero la música, el concierto en sí, es del equipo de trabajo de Bad Bunny. Por eso le decía yo a ustedes que, desde el principio, que Bad Bunny esta vez tiene razón. Ahora bien, nos estamos viendo como un poco desesperados porque un altista del nivel de Bad Bunny están tomando medidas un poco drásticas. Porque de ahora en adelante, muchos youtubers, muchos canales de TikTok... Miren, les voy a enseñar algo, ok, lo voy a buscar ahora mismo aquí, ok. Déjenme ver dónde está para que ustedes vean esto. Ok, ya lo encontré. Les voy a enseñar esto, miren esto. Miren esto. Esto es un canal de YouTube de una persona, un seguidor normal. Mírenlo aquí, que apenas tiene 55 seguidores, ¿verdad? O sea, subió la mayoría de presentaciones de Bad Bunny, mírenlo ahí, subió la mayoría de presentaciones de Bad Bunny ese día. Subió unos cuantos segundos, unos cuantos minutos, ¿verdad? Como es normal. Lo que Bad Bunny dice es que el pana que subió, al que le hizo la denuncia, subió el contenido completo, 22 minutos, me parece que fue. Verdaderamente, los contenidos que yo vivo ahí, no tienen 22 minutos. Pero esto es lo que hacen regularmente, señores, los fanáticos. Van a los conciertos con sus celulares preparados con carga y con batería etra. Hacen fotos, hacen videos a los conciertos, lo comparten con su gente haciendo ver normalmente lo bien que la pasaron, lo chulo que fue el concierto. Ahora bien, hay que decir algo que indiscutiblemente esto hay que ser como un paréntesis. Hay que ser un paréntesis. Y vamos a ver si me entienden. Los artistas modernos, la calidad de ellos musical, lo está ayudando mucho el sistema. La mayoría usan autotune, aunque en vivo. La mayoría usa autotune y una canción de fondo que ellos se pueden quedar callados porque ya hay una canción preparada para conciertos, que no tiene la misma calidad que tienen la canción regularmente que preparan para Spotify, para YouTube y todo esto. No, preparan una para conciertos donde se escucha un poco como este sonido de fondo y muchas veces aunque le meten autotune en vivo, señores. En vivo muchas veces las canciones suenan con autotune. Le afinan la voz, le mejoran muchísimas cosas. Los artistas están ahora mismo con una cadencia de calidad. Tienen una nota muy, pero muy preparados para dar concierto de alto nivel en vivo. ¿Qué pasa con este tipo de grabación que ustedes ven de este nivel? Este tipo de grabación que ustedes ven de este nivel pasa lo siguiente. Que ellos, ya me ve, ellos no dan el audio 100% que el artista a la fin comparte con el público. Es decir, la calidad que ellos a veces venden no es la calidad que el video realmente grabado de esta manera ofrece. Por eso el artista prefiere, si van a compartir algo que sea algo mío, para que mi calidad se mantenga siempre óptima. No es culpa de nosotros, querido Bad Bunny, de que ustedes son artistas de estudio. Que es una frase que se está utilizando mucho, siendo despectivo con los artistas que no tienen la calidad para tener un concierto de nivel en vivo. Ustedes saben que artistas como Bad Bunny cobran una cantidad de dinero de 300, 400, 500. Y cuando viene a ver 600 hasta mil dólares por concierto, dependiendo el puesto que te toque y dónde es. ¿Me entiendo? Si llegué a mil dólares un poco exagerado, está bien, pero hay lugares que hay gente que la pagan. Dependiendo de lo que le ofrecen en el puesto y todo eso. Ahora bien, Bad Bunny lo está moviendo a él y a su equipo de trabajo un poco desesperado. Porque las taquillas se están vendiendo hasta poco. Yo estuve investigando qué es lo que está pasando realmente con Bad Bunny. Anteriormente, los conciertos de Bad Bunny, a ley de minutos, horas, la taquilla presentaba un soldado, súbito, de una. Actualmente, las taquillas están caminando un poquito más lenta. Una, porque los precios son extremadamente caros. Extremadamente caros. Entonces, muchas personas que tienen la oportunidad, digamos yo, que no tengo 300 dólares, podría pagar por un concierto porque la taquilla más barata se termina más temprano y quedan siempre las más caras para el final. ¿Sabes qué hago? Espero que alguien lo suba a YouTube o en cualquier lugar y veo el concierto como se dio. Ya que no tengo las posibilidades económicas realmente para ir a asistir a un concierto de esta magnitud. Me refiero y digo que Bad Bunny está teniendo problemas de manejo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo situaciones como esta que las voy a compartir una vez más. Y quiero que me atento a este oído para que ustedes escuchen de fondo lo que dicen, lo que dice Bad Bunny y un fanático de Bad Bunny. Para que ustedes vean que este tipo de fanático le hace más daño al artista. Que bien, no podemos apoyarle todo a los artistas porque llegan a un nivel de que se cree en Dios. Y no, no son Dios. Son simples artistas que como el día de hoy lo subimos, el día de mañana se pueden desaparecer. Porque tenemos muchos ejemplos de artistas, muchísimos ejemplos de artistas que el día de ayer fueron la sensación del bloque y hoy nadie se recuerda de ello. Vamos a escuchar este momento que yo sé que todo el mundo vio de cuando Bad Bunny le tiró el celular a estas fanáticas al mal. Vamos a escucharlo. Dile que tú le quieres dar un abrazo y ya. Venito, ven. Vamos a hacer una foto. ¿Qué problema hay con eso? Ahí dice uno, ahí te burlaste. En clásica lengua dominicana, te pasaste de contento. Wow. En serio. En serio. Repeten el espacio. Él está pidiendo respeto al espacio público, está bien. Pero respeten el espacio de Bad Bunny que quiere caminar. Ahora bien, preparen sus oídos para que ustedes escuchen la persona más energúmena del mundo. Cuando dice Bad Bunny, escuchen esto, escúchenlo bien, escuchen. Loco Benito, te amamos como sea. Loco Benito, te amamos como sea. Escúchenlo una vez más. Es el energúmeno más grande del mundo. A una inocente mujer que lo único que quería era hacerse una foto o un video para hacerle ver a su familia. A una fanática full de Bad Bunny, él se comportó de esta manera tan imprudente. Votarle al malo, a donde quiera que haya caído el celular. Y escuchen este energúmeno de la naturaleza, donde dice, tú eres mejor como quieras. Escuchen. Hay que respetar el espacio. Respeten el espacio. Escuchen, eh. Loco Benito, te amamos como sea. Tú eres una paz. Ustedes ven, te amamos como sea. Estos son los tipos de personas que llevan a estos artistas a tratar al público mal porque se sienten que tienen la postestad, la fuerza y el derecho de hacer lo que les dé su voluntad. Porque hay, se lo voy a decir en clásica lengua dominicana, hay lambones de este nivel. Porque como yo viendo que una persona le acaba de hacer un daño a una inocente mujer, que lo único que le dio es decirle, no quiero, y no quiero, y quítateme del medio. Me voy a comportar como un animal, pero no tomar una propiedad privada de ella y botarla, porque eso en alguna parte del mundo le llaman robo incluso, porque ella no le dio el permiso para hacer eso. Aparentemente ese tema no se sabe en qué quedó. La compañía de Bad Bunny, lo más seguro, hizo un acuerdo con ella para que se quede callado y no pase nada, como siempre. Pero por otro lado también, recientemente Bad Bunny se incomodó con esta famosa familia, la familia de la música con inteligencia artificial. Y denunció que la gente que escuchan esa música, que se vayan del grupo que tiene en WhatsApp y todo esto, se comportó otra vez prepotente. A lo que el pobre jovenete Flow GPT le han tumbado su cuenta de todas las plataformas digitales, le han tumbado toda su música. Bueno, todo lo que ha pasado con él, lo último que ahora está tratando de hacer es generando una voz única, tomando como referencia a otro tipo de voces que ya ha trabajado, son con canciones originales, y ve si le funciona. Porque si tú eres un artista tan, 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 tan grande, ¿cómo es que tú le vas a coger la para a una inteligencia artificial? Dios mío, eso está feo eso. Bien, ahora vámonos, vamos a quitarle a este personaje que no sé qué hace aquí, señores. Ahora vámonos para esta página que yo quiero hacerles ver a ustedes, a ustedes, a ustedes, a ustedes, a ustedes. Señores, miren esto aquí. Este es el señor Made for Light Music. Miren aquí, donde esta canción, este videíto, este videíto tiene, perdón, tiene apenas 12,000 vistas. Y por este videíto de 12,000 vistas, Bad Bunny y su equipo de trabajo está denunciando por 150,000 dólares. El siguiente video, ¿cuál es? Vamos a ver si yo tengo aquí, si me lo pone. ¿Sí sabe lo que sigue? No, 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 ese no es el siguiente video, vamos a buscar el siguiente video. El siguiente video es este, señores, apenas 8,000 vistas. Mírenlo aquí, señores, eh, apenas 8,000 vistas. Está cargando ahora mismo, apenas 8,000 vistas, señores. Está pidiendo por este también 150,000 dólares. El otro, el que más tiene, el otro es este, tiene 23,000 vistas. Mírenlo aquí, donde se lo hago, ve también. Ya la mención que fue del concierto de Bad Bunny, en Utah, del tour, el Lake City 2024, ta, 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 todo. Pero no se, no se adjudicó el contenido. Dijo bien claro que de Bad Bunny, que del tour de Bad Bunny, y mucha gente le había dado hasta las gracias. Pero Bad Bunny quiere que eso sea pagado y para él, o su equipo de trabajo. Apenas 23,000 vistas. Mírenlo aquí, ¿dónde está? 150,000 más por eso. Entonces, ¿a qué Real Urbano vino para este lado de YouTube? Fácil y sencillo, miren. Miren aquí donde tenemos a Bad Yal, por todos los santos lados. Miren aquí donde tenemos a quien más, a Madonna. Miren aquí donde tenemos a quien más, vamos a ver quien más. Tenemos a Madonna por un tubo, Anita. Tenemos a Anita también por este lado. Miren aquí, miren aquí donde tenemos a quien más, a un sinnúmero de artistas. Que lo más seguro, señores, que estos artistas ya le han mandado este video y no le han dado mente. Miren la vista, poca vista, señores. 500 vistas, 8,000, 1,300, poca vista, señores. Raúl Alejandro está aquí también. Todo este tipo de conciertos que muchas veces uno no tiene la posibilidad económica. Y uno no tiene la posibilidad, porque es en Estados Unidos un ejemplo. Y uno vive, yo vivo en Italia, otro en Santo Domingo, otro en Puerto Rico. Y no tienen la posibilidad económica para llegar. Bad Bunny ha sido la única persona que le ha molestado esto. Igualmente pasó con la inteligencia artificial. Muchos artistas le han clonado la voz y han hecho música. Bad Bunny hizo famoso a ese tal Flow GPT porque hizo la denuncia de que se incomodó con T-Top porque no le quitó la música y todo este tipo de cosas. Hay un ego de crecimiento. Ojo con este detalle que le quiero decir. Sí, Bad Bunny tiene razón. El proceso fue bien hecho de parte del equipo de Bad Bunny. Ellos acudieron a YouTube, les reclamaron el contenido. El que subió el contenido, For Life Music, dijo, no, ese contenido es mío. Y YouTube, viendo que sí, que era de él, se lo devolvió para atrás. Al final, la música, el concierto y todo realmente es del equipo de Bad Bunny y de Bad Bunny. Ahí él perdió mil por mil. Era más fácil para él tumbar el contenido y seguir con otro concierto y no tenemos que hacer este tipo de bulla. Porque ahora los que van a estar muy atentos otros artistas con este tipo de concierto y van a estar pendientes de que alguien le suba el contenido completo. Yo les digo mi verdad. A mí que me demanden si quieren. Yo lo subo aquí siempre. Yo subo los contenidos aquí sin problema alguno y que me demanden si quieren. Yo no tengo problema. Yo subo el corte reglamental por YouTube sin el audio. Y si tiene el audio, una cantidad de 7 segundos máximo para que ellos no tengan derecho alguno. Míralo aquí. Yo lo comparto. Es el concierto de Bad Bunny en Utah. No me interesa alguno. Bad Bunny, denúnciame a mí. Así me hago más famoso y mi canal llega por fin a 50 mil o a 100 mil seguidores. Porque la denuncia yo no tengo de dónde pagar. De que 450 mil dólares. Eso es como una cosa ignorante de parte del artista. El artista se va a ver demagogo. Demagogo. No sé si ustedes saben lo que era la demagogia. El artista se va a demagogio. Demagogo. Los fanáticos van a seguir cogiéndole mala voluntad a Bad Bunny por cosas insignificantes como esta. Denunciando a una persona que no está haciendo absolutamente casi nada. Nada malo. Si tu contenido se ve en tu plataforma es porque tú no estás haciendo la promoción necesaria. No es por culpa de este pendejo que verdaderamente exageró un poco. Hay que decirlo. Subí un contenido de 20 y pico de minutos en un concierto. Yo lo he hecho. Yo fui a un concierto de Lápido Consciente. Y lo subí completo en mi página. Y no pasó nada. Pero bueno. Yo me despido. Estuve aquí compartiendo con ustedes lo que es la denuncia de Bad Bunny. Ante este fanático que Bad Bunny le acaba de exigir 150 mil dólares por canciones. Y hasta ahora tiene tres canciones. Ya ustedes saben. El tipo tiene que buscar cuartos de donde no tiene. Ay mi madre. Así yo no quiero fama. Hasta la próxima. Chao, chao. Bendiciones para todos. Me despido.